Hi-Fi Rush ¡Vamoo! Se me da vibras de Sunset Overdrive Idioma Latinoamericano Ok Si Muy brillante Para que la imagen de la derecha no quede muy brillante y la de la izquierda no muy oscura Ahí está muy oscuro, ¿no? Ahí queda muy brillante Creo que ahí ¿Qué dice? Modo Streamer Si tienes pensado publicar videos de la partida en internet te recomendamos que actives Ok Todas las Oh, no Es que la música es muy importante Y creo que es la de la de Oh, oh, oh Y quiero escucharla No me importa Modo Streamer, no Al cabo ni soy streamer Subtítulos Contextuales No Tamaño de la fuente Me sirve El modo foto Partida nueva Combina la sincronía rítmica Con acción vertiginosa Difícil, difícil Ok Daño recibido bastante alto Pues, no, es que realmente Lo que cambia es que Te dan mucho daño O sea, siento que Yo pensé que sí cambiaba El Mira, por ejemplo aquí Sí, sincronía rítmica Ajustada Salud de los enemigos Normal ¿Por qué quiero batallar? Vamos a ello Bethesda Te Margo Ah 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 Pase El Que sigue Chai No Profesión ¿Profesión estrella? ¿Futura estrella? Sí, soy. ¿Ya está? ¿Sí? En fin, su paso del proyecto Armstrong. Bienvenido al campus Vandeley. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Goty! ¿Por qué tiene cuatro? Ha ocurrido un error. Diríjase al punto de control. Ok, punto de control. ¿Dónde está? Bah, qué importa. No debe ser nada. ¡Uuuh! ok I'm a lonely boy viniste hasta aquí para ver lo bien que apilé las cajas no no pues de hecho no I'm a lonely está con madre que caminas al ritmo de la música juego del año juego del año todo se mueve todo se mueve al ritmo de la música bro ay no limpie todo y quedo todo muchísimo peor pero tu salto estuvo impresionante gracias 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 crack creo que la operación me dejó agotado tu que le voy a ensuciar salud lo que necesitaba me la puedo pasar todo el rato así y estos que que dijimos más de 10 cajas a la vez no mira lo que hiciste sufriremos las consecuencias ha sido un placer trabajar con todos ustedes como los golpeo estúpidas manos de robot no cumplí con mi deber me despedirán seguro o algo peor rica me coge tus pertenencias si ya quiero cambiar mi ropa ok mis things gracias no 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 ¡Guau! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡No! ¡A pelear, perros! ¿Eso es un arma? Ah, creo que no. ¡Se está resistiendo! ¿Qué? ¡Ama el Looney Boy! Ya empezó. Ya empezó. ¡Ya empezó! Ahora sí, perros. Todo va al ritmo de la música, bro. ¡Uuuuh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puntuación D. Ok. ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 A ver si entiendo bien. Uno. Tengo un reproductor de música integrado. No creo que eso esté bien. Dos. Le da energía a mi brazo robótico. Tres. Oye, pero a ver si no me silencian el... El... El stream. Jejeje. Es que la música, bro. Pero... Pero cuando suena la música... Siento que... Estoy... En un escenario. ¡Ah! 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 Y sus ataques se sincronizan con la música. ¿Quieren verlo? Primero un ataque débil. Un golpe de un tiempo que forma combos rápidamente. Vamos, pruébalo. Ahora prueba un combo que vaya al ritmo de la música. Eso es una sincro perfecta. No está mal, creo Muy bien Tus ataques siempre siguen el ritmo Pero si pulsas el botón de ataque a tiempo Obtienes bonificaciones Veo que estás a la paz Nos avanza ¿A dónde avanzo? ¿Quieres hacer daño de verdad? Usa el ataque fuerte Es un ataque de dos tiempos Así que presta atención al ritmo intermedio Perfecto ¿Ataque de dos tiempos? Tengo miedo Ok, ya Ahora prueba un combo potente con el ritmo Es la sincronización que queremos Ok ¡Tum! 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 ¡Qué profesional! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡El público enloquece! ¡Chay! 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 ¡Yo soy Chay! ¡Chay! 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 ¡Gracias! ¡Grocios! ¿Es este? ¿Quieres un autobús? No sé Ok, pero solo uno ¡Adiós! ¡Y adiós! ¿Vieron quién hizo esto? ¡Es la anomalía! ¿Qué? No, 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 no Solo estaba... Ok, vamos de nuevo Vamos de nuevo La guitarra ¡Sáquenlo! Lo hice bien, ¿no? Pam, 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 pam ¿Cuánto saqué? ¡Woo! ¿Y ahora? El mundo se mueve en el compás Úselo como referencia Busca el icono Y escucha el aplauso del público Si necesitas ayuda Para contar los tiempos Eso estuvo... Increíble Pero creo que ya es hora de irme Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Lo tengo dominado ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! Prefiero no cruzarme Con esa persona ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¡Ey! ¡Robotcito! ¡Pah, pah! ¡Pah, pah, pah! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Pelea! ¡Polea! Hola ¿Puedo ayudar en algo? Pues no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El refrigerador inteligente De Vandeley BASF07 Más conocido como Freego Bay Un poco raro Pero... Puedo analizar tu estado Y procurarte satisfacción Permíteme sugerirte No, nada de sugerencias Veo que tienes Poderes musicales robóticos ¿Quieres que te explique Tus habilidades anómalas? Tu problema es Atacar a los enemigos Al ritmo de la música Ay, tampoco lo llamaría problema Los ataques al compás Hacen más daño Así que es una estrategia Que te beneficia Como la paz interior El ritmo puede ser difícil de encontrar Pero te daré unos trucos Tus ataques siempre van al compás Y como atacar al compás Siempre es bueno O sea, aunque le piques rápido Van a ir al compás Eso no hay error Pero Si tú Le picas Tiene sentido Y si necesitas más ayuda Tienes un asistente de ritmo Pero en vez de explicártelo ¿Por qué no lo pruebas conmigo? ¿Quieres que te ataque? Creo que te entusiasma Vamos, practica tus ataques fuertes Y débiles conmigo Venga Prueba con un ataque fuerte Pa 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 Dominadísimo, bro Puedes hacerlo Estos refrigeradores son geniales Me conoces como nadie Sé todo sobre ti Te espero con ansias Nuestra próxima charla Eso Fue un poco Raro Si quieres volver a intentar Lo avísame Pam, 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 pam Que suena De puro jugar Guitar Hero De puro jugar Guitar Hero Pam, 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 pam Pam, pam ¿Qué? Reúne engranajes Para mejorar las habilidades Pa, pam, 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 pam Wow, casi no llego Ahora sí, perros ¿Qué es esto? ¿La anomalía? ¿Podría ser? ¿Me buscaban a mí? O sea, está bien, pero luego te confundes ¿Cuál es el último golpe que diste realmente? ¿Cuándo le tienes que dejar de picar? ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Gracias por salvar a mi gata! ¿Te ayudo? Bueno, me vendría bien ¡Quiero salir de aquí! ¡Eso es algo que podría solucionar si tú! ¡Es incómodo andar gritando! ¡No puedes darte prisa! ¡Está bien! Ya pude hackear el panel de acceso ¡Activa la palanca y sube! ¿Cuál palanca? ¡Es un botón! ¡No una palanca! Al final el proyecto Armstrong es un desastre Yo quería un brazo robótico ¿Qué hay acá, por ejemplo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ay! ¿Tú qué quieres? No puedo correr más rápido Ah, mira, con este hago un dash Ok Ah, ¿verdad? Sí No lo hago mal He analizado tus datos Y llegué a la conclusión De que eres muy versátil para esquivar Si esquivas al compás Puedes hacer una evasión triple Y hasta atraer objetos ¡Ya lo hice! Esquivar en el aire No solo es útil en combates Ok Usando también para llegar a sitios poco accesibles Ok De lo que estás pensando Los ataques fuertes y débiles Pueden encadenarse después de esquivar No estaba pensando en eso, la verdad Claro que sí Pero no olvides pulsar el botón de ataque No estaba pensando en eso, la verdad Yo tampoco ¿Qué te parece si lo intentas conmigo? Ok Disculpas de antemano Tus golpes solo me dan alegría ¿Le pico al mismo tiempo? Excelente Pero sé que te queda otro asba con la manga Incorrecto Perdona Pero tenía que decirte Ok Es de dos tiempos, ¿no? PAM PAM Perfecto Toma Una bebida refrescante Espero que te haya servido Aquí voy contra el boss ¿Hay alguien? Salvé al gato Me ibas a ayudar Tal vez no fue una buena idea Bien, aquí estás Mira abajo Ok, vayamos al grano Acabo de verte pelear Creo que podemos ayudarnos mutuamente Me pareció... Te tienen en la mira Puedo ayudarte a escapar Espera Momento Ok, a ver, a ver ¿Eras tú la de antes? ¿Eres un gato? No, esta es 808 Es una gata Pero yo la construí Bueno ¿Cómo te decía? Pensaba que mi brazo robótico musical Era una locura Pero esto Es... Creo que mejor sigo solo Ey Escucha Bandele y trama algo Y yo puedo ayudar Mira, te agradezco ¿Qué? Le pico algo Sincronizados 8-08 No responde ¿Qué le hiciste? Momento ¿Sentiste eso? ¿Ese... No ritmo? Creo que descubrimos algo Miren quién volvió Y... ¿Acompañado? Gracias a 8-08 Chai tiene un as en la manga Un golpe al compás Entonces esa me va a estar dando Es una bonificación de sincronía Al final de un combo En el último golpe Presta atención al círculo de sincronía Y pulsa un botón de ataque Ok Menos chachara Y más acción Ok Ok Eso Qué profesional Para lanzar un golpe al compás Sigue la cuenta regresiva O espera a que los dos círculos se superpongan Prueba un golpe al compás con un combo potente Ahora tú solo Espera ya me empiezo a ver brilloso Más brillosillo Déjame llevarlo a esto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo hice bien! ¿A dónde voy? ¿Cómo me mejoro algo? No ¿Qué es esto? Piensa rota Capaz de aumentar Me aumenta la salud, ¿no? Supongo Aquí estaba, ¿no? Veo que tienes una nueva amiga Espero que no me haya reemplazado Espera, ¿éramos amigos? Pero ahora sabes hacer un golpe al compás ¡Wow! Puedes leer mis pensamientos más profundos Parece que activar un ritmo correctamente genera un poder enorme Si tienes oído musical, puedes oír la cuenta regresiva y atacar en el momento justo Otra opción más visual es esperar a que los círculos se superpongan Si eso tampoco te ayuda, puedes usar el botón de ataque siguiendo el ritmo antes de atacar Este te será muy útil ¡Vamos! ¡Castícalo conmigo! Pero antes, un combo terrible Sé que sabes hacerlo Pa, 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 pa ¡Oh, rayos! Espera, quiero intentarlo otra vez Pa, 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 pa Vamos a probar ese combo fuerte otra vez Quiero verte brillar Pa, 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 pa ¡Cuánta energía! No puedo creerlo Toma, disfruta de una bebida relajante ¡Si quieres practicar más aquí me tienes! Ok Pa, 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 pa ¿Qué tienes? Venga Estoy listo Ok ¿Quieres más? ¿Quiere más? No, si le piqué Más o menos Más o menos, más o menos Parece que no quedan más Bueno, podríamos estar peor Ok Después te pregunto cómo hiciste todo eso Ja, mi idea Te toca a ti ahora Tengo que salir de... Este lugar Estás en producción Y la única salida directa es por control de calidad ¿Lo ves? Hay muchos edificios No lo sé No lo sé Dice... Centro de control de calidad Bien grande Ja, 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 ja Bien grandote Como es la salida, seguramente te están esperando Así que... Justo lo que quiero La salida Y vamos Ok Obtendrás más puntos Al hacer combo Haces este golpe Aumentar tu ritmómetro Cuanto más alta se lea la calificación La clasificación Más alto será el multiplicador Según sea tu rendimiento Recibirás bonificaciones Cuanto más alta Mayor será la nota Ritmo perfecto Presiona siempre al compás Pero eso para qué me sirve Al final de cuentas O sea, para qué es Para ser un superpoder Ok ¡Aaah! La mejor solución es la más obvia Eso no... No llegué, bro ¿Cómo es uno? ¿Qué están buscando? Debemos ser más inteligentes que ellos Me abriré paso a los golpes ¿Eres idiota? Eso es justo lo contrario Ser más inteligente que ellos Oye, ¿cómo subo ahí? Creo que por acá, ¿no? Un iPad Este mensaje es importante, así que... Va todo en mayúsculas O sea... Kale visitará las instalaciones... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok No me importa Realmente Uy ¿Y ustedes qué? Te juro que era Kale ¡En carne y hueso! ¡Si no tienes ni carne ni hueso! ¿Qué dices? Estaba en producción ¿Eso cuenta como haberlo conocido? No, no es lo mismo Así que ponte a reparar esta escalera Ahora sí, prendo la lucecita Ahora sí, prendo la lucecita Ahí no Pum 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 Quiero llegar ahí No 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 ¡NOOOOO! ¿Cómo? Ah... jeje... jejeje... Recordatorio, para cubrir la demanda del Proyecto Armstrong, ahora la semana tiene un día más... Recuerden que es obligatorio trabajar ese día extra de la semana... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Fred? ¡Hola otra vez, amigo! ¿Ahora qué quieres? ¡Sí! ¡Hola! ¿No me habías visto? Tengo que ponerme un cartel más grande... Ah, sí, sí... no te vi... Sé que nunca me evitarías a propósito... Jeje... Estuve investigando un poco... Y parece que el mundo entero se mueve al ritmo de tus... Superpoderes musicales... ¿Sabes qué? No me sorprende, ya me parecía... Para saber cuál es el ritmo, mira a tu alrededor... El entorno también reacciona... Esto ya lo sé, bro... Creo que eso es lo que los jóvenes llaman... Estar en onda... Ah... no sé... pero qué bien... Ah, ok... Déjame en paz... ¡Pem, pem, pem! ¡Pem, pem! ¡Pem! ¡Ahora qué quiere este imbécil! Oh, acabo de acordarme de algo... Debe ser muy importante... Cuando digo que todo sigue el ritmo... Eso incluye a los robots de Bandelay... Tus datos indican que las unidades de seguridad de Bandelay se mueven y se comportan al mismo ritmo que tú... Eso significa que si prestas atención... Puedes predecir sus ataques con exactitud... Al compás... Lo muro... Lo muro... Ni. Lo muro... Unidad ambientall... Safront委 slip de paventa. Nosola actúra. Llega. Y... ¡Suscríbete al canal! Si lo piensas, es bastante simple ¡Ah, ok! Déjame en paz Ahí hay otro Ahí hay otro hueón ¡Oh! Pareces cansado ¡Ah! ¡Nah! Estoy bien A veces hay que tomarse un descanso Me refiero al combo de pausa Cuando un ataque débil impacte Deja pasar un pulso Y lanza un ataque débil para crear un combo nuevo Ok Sabrás cuándo es el momento exacto porque oirás una palmana Y lo mejor es que este combo te lanzará a ti y a tus enemigos por los aires ¡Wow! ¡Genial! Música para mis oídos ¡Vamos, impresióname! Música para mis oídos Pa, pa, pa Si me gusta Bebe algo Te invito yo, claro Ok Me sirve ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Creo que veo un atajo ¡No! Sí, claro ¡Wow! Es un campus enorme ¿Como una ciudad? Es la ventaja de ser una empresa tan importante A Bandelaide le gusta alardear Pero quiero saber qué oculta ¿Ah? ¿Te gusta develar secretos? ¿Me dices cómo te llamas? ¡No! Si tardaste tanto en preguntar Todavía puedes esperar Soy Chay, por cierto ¿Chay? Muy bien Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¡Oh! ¡Una cajota! ¿Y esto es qué? ¿Y esto es qué? Eh, what the fuck Hay muchos atajos por aquí Oh shit ¿A dónde nos dirigimos? Eh, te encontré ¿Dónde mejoran mis habilidades? Mucho texto No soy de andar leyendo La verdad ¿Qué? 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 Oh, qué bien ¿Qué es? Mejor no tocarlo Jeje 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 808 muestra que tienes mucha energía almacenada en el brazo ¿Por qué no la liberas? Eh, acumular energía Reverb Presiona para activar el ataque Ok No explotes por favor Ya no funciona Ah Ah There's something there In it here Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ok ¿Ahora qué quiere este imbécil? Que bien Parece que ya puedes usar ataques especiales Pero acaba de suceder Recuerda Yo sé todo sobre ti Sí Sí Estos ataques especiales son clave Cuando los usas canalizas toda tu energía Cuando lanzas un golpe al compás Tus enemigos sueltan baterías que recargan tu indicador de reverb Indicador de reverb Por lo visto toda la energía desaparece después del combate No está bueno El que mucho abarca Se pasa el resto de su vida arrepintiéndose Es eso, ¿no? Creo que no era así La salida Venga, perros ¡Woo! Venga Ya casi, ya casi, ya casi Uy, no Au No, lo estoy perdiendo No llegué a la S, bro No llegué a la Easy, bro No está mal ¿Y ahora? Una IPA El recordatorio De todos los robots Que han cumplido El ciclo de ayuda De la producción Oto Pero donde es? ¡Oh! Ya vi vení que es esto que es eso? no tengo idea pero me lo gané esquivar ah ya qué hice, qué hice, qué hice ah pero aquí hay algo, ¿no? ah, no no, por allá no hay nada 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 es rápido, es rápido venga y ahora qué hice y ahora qué hice mi brazo biónico ah, qué cool hey muchachos, muchachos tranquilos, muchachos tranquilos, muchachos y tú qué f Ok No me gusta limpiar Seis meses Oh Hello Fuck Toma Toma Ese bro Los enemigos Más difíciles no reaccionar Pa 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 ¿Qué onda, bro? Juega a quitar giro, bro. Juega a quitar giro, bro. ¡Uh! ¿Quién eres? ¿Quién me habló? ¡Uh! Lo intenté. Lo hice, de hecho. Ok. ¿Y acá? ¡Pum, pum! Tengo otro combo para ti. A ver si puedes manejarlo bien. A ver si es cierto. Uh, casi. ¡Almost! ¡Almost! ¡Almost, no me sale! ¡Almost, no me sale! ¡No me sale! ¡Sis! ¡No me sale! ¡No me sale! No, 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 no No me sale Casi no me sale Casi, casi No me sale Ya todo está en perfecta sincronía En mi cuerpo Venga I'm ready I'm ready Nunca llego a la S Ah Espera, espera, espera Todavía no se acaba, todavía no se acaba Uh 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 eso salida la salida te dije que iba a ser fácil es una trampa idiota te están esperando y que yo puedo con todo el iPad pa 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 te voy a romper las cajas bro antes controlaba todo aquí y ahora me tienen apilando cajas ya se las rompí todas cura, cura pimp 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 ¿Qué hay aquí? ¡Eso! ¿Qué hago con eso? ¿Qué hacía con eso? ¿Cómo llego allá? Por ahí. ¡Pah, pah! ¡Ay! ¡Uy! Ok, batería. ¡Muchos! ¿Y aquí? No puedo cruzar por ahí. No puedo. No puedo, no puedo. ¡Pah, pah, pah! ¡Pah! Ok. Relaja la raja. ¡A continuación, la jefa de producción, RECA! ¡Ahí estás, Renacuajo! ¡Molestaste a mi equipo! Interrumpiste la producción. Y lo peor es que... Sí, arruinaste la trayectoria de RECA ¡SIN ANOMALÍAS! ¡RECA! ¡Es que seguridad quiso matarme! ¡El proyecto Armstrong tiene un contrato! ¿No ves? ¡En la letra chica, tonto! ¡Se finaliza las anomalías! ¿Las finalizan o las matan? ¡RECA, no elija el verbo! ¡Eso es cosa de marketing! En fin, gracias por ser tan tonto de venir aquí solito. ¡RECA ni siquiera tuvo que salir a buscarte! Te dije, ¿no? ¡Bienvenido al control de anomalías del proyecto Cielo! ¡Y nuestra calidad es la mejor del mercado! ¡Hey-oh! Ok Se viene algo grande Me gustan las anomalías ¡Qué bien! Me gusta su sabor ¡Ay, qué mal! ¡Nivel de inspección! ¡Un millón! ¡Estoy listo! ¡Woo! ¡Listo para bailar! ¡Wow! ¡Si lo es que ve! ¡Oh, ve! ¡Oh, ve! ¡Por fin puedo usar esto! ¡A ver si lo esquivas! ¡No! ¡Oh! ¡Una mano menos! ¡Bien! ¡Qué hice! ¡Rayos! ¡Eh! ¡Oh! Oh! Se ve! Perdón! Ok! Se puede! Es que guau! Oh! Uh! Se puso! Serio! Uy! Sacó el Game Breaker! Oh! What? Oye! Mi salud! Que hace? Ostia! Me voy a morir bro! Oh! Dale! Ahora si! Nos vayas! Okay! Bien! Me va a ganar ¡Uuuh! Venga ¡Uuuh! Oye, no lo he destrozado Así es, lo dice todo ¡Ven aquí! ¿Y cómo llego ahí? ¡Uuuh! ¡No! ¡Daaaaaamn! ¡Daaaaaamn! ¡Esto se puso Serja! ¡Venga! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Una mano menos! ¡Uuuh! 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 ¡Ay! ¿Cómo se esquiva eso, güey? ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Aaah! ¡Va! ¡Va! ¡Va que va! ¡Uah! ¿Cómo llego allá? ¡Uh! ¡Uh! Esquivado Voy por ti ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! No le hice nada ¿Listo? ¿Listo? Vení es a buen ritmo Pero toda canción termina ¡Ale japonés! ¡ ut! ¡No! ¡Self Destruction! Arranca con Toño Clasificación 1 No quiero quejas ¡Bing! 61 logros 61 logros ¿Estás ahí, verdad? Mi... Arañabots Ay, espero que no haya arañabots ¿Es acá? Por aquí ¡Hola! ¡Gatobot! Gatobot ¡Uhh! ¡Uhh! ¿Una trampa con soga? ¿Qué eres? ¿Un dibujo animado? ¡Jajaja! ¡Si soy! Ahí es donde sucede la magia, eh Me llamo Peppermint ¡¿Esa voz?! ¡Eres la gata! 808 es mi ventana al mundo exterior Y parece que le has caído bien ¡Ok! ¡Está bien! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡Levántate! Tenemos que hacer mucho ¡Oh! ¡Oh! Somos pocos pero locos Nada más, ¿no? ¡Patético! Habló la estrellita Aunque sea sabes tocar la guitarra Bueno... ¡Ah! Lo sospechaba Sí, sí Mira, este campus es un laberinto de pasillos y callejones sin salida de máxima seguridad Me necesitas para salir ¡Nah! ¡Nah! Por ahora me ha ido bastante ¡Eh! Horrible de no ser por mí, ¿no? Si me ayudas Te aseguro que saldrás de la isla Vandeley Bueno... Supongo que está bien Perfecto Ok Camina por la guarida Esta es... Bueno, ahora somos uno más Puede... La suite de lujo Ay, no te lo dije, pero si tienes piezas de repuesto puedo ayudarte Mejoras ¿Para qué? Siguiente nivel ¡No, no, no! No No, espérate ¿Pensamientos de Chai? Ay... Bueno, en cinco años va a ser una anécdota divertida Mejor me quedo aquí Ok, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Esta es mi guarida Completa los desafíos para conseguir recompensas y ampliar el muro Esos son los desafíos Los challenges Déjenme jugar un poquito de Xbox Estos son todas estas cosillas bueno pues estamos en el juego ya continuaremos